¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Bellos y bellas! Estamos aquí en otro vídeo más y este es el tutorial tan esperado que me dejiste desde hace dos días que hice y como primer puesto ha tocado a nuestro amigo el tutorial de cómo crear tu propio texture pack. Tranquilos que los que queríais el otro también lo tendréis, solamente era el orden, que quién era primero y quién era el segundo, pero estoy segurísimo de que tendréis los dos en este canal. Así que bueno, antes de comenzar quería deciros un par de cositas. Lo primero, este es algo de la gente que me dice, Biker no digas que tarda mucho porque es solo una persona, no sé qué, tú no lo sabes y yo. Sí que lo sé perfectamente que es una persona porque principalmente los que están diciendo esto son los que lo han visto en el vídeo de Grefg y el día de que se lo dijo de Grefg, el tito Biker. Pues bueno, sí que sé que es una persona, pero igualmente aunque fuera una persona, aunque digáis sí, pero si contratara a más gente perderían ideas, ¿no? Porque no sería el mismo juego, pero yo no estoy diciendo que contratara a más gente por ideas, sino que contratara a más programadores, simplemente programar, no ideas. Con eso iría más rápido y además es que tienen un juego de jugadores y además tienen un montón de dinero, no sé por qué no lo hacen, no sé por qué no lo hace RobTop. Pero bueno, antes de comenzar el tutorial necesitáis tres cosas. Lo primero, un Photoshop, el que queráis. Que tengo el CS6 porque sí. Necesitáis Steam y necesitáis el Geometry Dash para Steam. No necesitáis nada, absolutamente nada más. Bueno, sí, antes de haber jugado alguna vez este Geometry Dash, ¿vale? Pues bueno, lo primero que tenéis que hacer si no tenéis ningún texture pack instalado, no lo tenéis que tener ningún texture pack instalado. Lo primero que tenéis que hacer es ir a Steam. Le dais aquí a Minecraft. Ah, me podéis agregar si queréis. Un regalo puede caer, ¿eh? No digo nada. Que no es broma. Le dais a Juegos, le dais a Geometry Dash, le dais a Propiedades, le dais a Archivos Locales, a Ver Archivos Locales y copiáis la carpeta Resources. ¿Veis esta carpeta que está aquí? Pues le dais a Copiar. Y lo pegáis aquí. Y ya tendréis una copia de seguridad de vuestra carpeta. Vale. Ahora es tan sencillo como ir editando aquí todo lo que queráis y como queráis que sea vuestro texture pack, los colores, etc. Yo ahora mismo tengo mi texture pack, ¿vale? Este que es así en rojo. Y bueno, ahora os vais a ir enseñando todos los archivos y todo lo que tenéis que hacer para poder cambiarlo. Es muy sencillo. Yo creo que primero podremos empezar por la música, ¿vale? Simplemente si queréis sustituir la música de los niveles o de lo que sea, pues simplemente vais aquí y por ejemplo, ahora si ponemos esto, suena una canción de Back on Track. O sea que tiene copi y vale, fey. Pero bueno, simplemente lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, pillamos esta canción que tengo aquí, que suena así. ¿Vale? Y le cambiamos el nombre a Back on Track, exactamente como está puesto ahí, exactamente con las mayúsculas y con las minúsculas así, exactamente así, ¿vale? Y entonces ahora hacemos así. Espérate, algo he puesto mal, ¿verdad? Ah, porque es un archivo de sonido, ¿vale? No es el mismo tipo de archivo, pero bueno. Eso ya depende de cómo entenderlo, tenéis que tener MP3, este es un archivo raro. Eh, no sé por qué, aparte que es un guau, ¿vale? Eh, lo entiendo ahora mejor. Pues por ejemplo, eh, Hexagon Force, pues ahora lo voy a sustituir por, por Back on Track. Siempre tiene que ser el mismo archivo. Saldrá así, lo reemplazáis. Y ahora cuando nos metamos en Back on Track, al meternos en el juego, Ahora sale mi texture pack tranquilos, porque estaba así. Vale, un segundo, un fail. Lo primero, antes de entender el juego así normal, lo que tenéis que hacer es ir a la carpeta de antes, a la de Geometrías de Verdad, Y, eh, cambiar la carpeta. Si no queréis que se cambie nada, simplemente hacéis aquí, hacéis esto, Y ponéis Resources, Copia, ¿vale? Y lo ponéis aquí. Este es el original. Y ahora lo que hacéis es copiáis la carpeta del escritorio, Y la sustituís aquí. Y elimináis la anterior. No, perdón. Eliminar. Y entonces ahora ya cuando entréis en Geometridas, Se habrán aplicado todos los cambios. Bueno, y esta es la manera, ahora os lo explico ya, de cómo se guardan los datos y ya está. Ahora veréis como cuando me meto aquí, pues se ha cambiado la canción. ¿Lo veis? Estamos en Hexagon Force y estamos en el nivel Back on Track. ¿Vale? Eso podéis poner la canción que os salga de los huevos. Aunque hay que tener un poquito de control sobre el tiempo de la canción, Porque a veces se puede bogear. ¿Vale? Pero nada más. Eso es sobre las canciones. También si queréis cambiar la del menú, que es como yo lo tengo yo, Tenéis que buscar el archivo que se llama Menú Loop. ¿Vale? Que está por aquí. ¿Dónde está? Menú Loop. Carlos, sí. Este carpeta, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es pillar un archivo, El que queráis, o por ejemplo, el que queráis. Y entonces le ponéis el nombre este y lo sustituís y ya está. ¿Vale? Simplemente lo tenéis que ir sustituyendo los nombres. Y también el de modo práctica, pues ese es el que... Pero os lo digo ahora mismo. Está ahí en sí de mí. Este es el nombre del... Del de modo práctica. Como veis, se lo tengo cambiado por el de Fuzzi, ¿vale? Muy sencillo. Vale, vamos a seguir con el siguiente apartado. El siguiente apartado es el de... El de cambiar las fotos, o el de editarlos. Que esto ya es el tema más jodido. Que bueno, antes de que vosotros empecéis a hacer vuestro propio texture pack, Tenéis que mirar dentro del juego en qué resolución jugáis vosotros. ¿Vale? La mía, pues yo juego en ultra, ¿vale? Porque es la normal de mordeo de lanza. Entonces depende de la calidad a la que juguéis, tenéis que editar unos archivos u otros. Si jugáis en hike, o sea en ultra, tenéis que editar los archivos que tienen la referencia UHD. ¿Vale? Si jugáis en low, en gráficos low, tenéis que editar estos. Si jugáis en gráficos normales, en medium, tenéis que editar los archivos que son HD. Y si jugáis en ultra, en high, tenéis que editar los de UHD. ¿Vale? Es muy sencillo. Recordadlo bien. Que solamente tenéis que editar los archivos a los que vosotros juguéis. Low, medium y alt HD. O sea, ultra. ¿Vale? Yo, como voy a estar en UHD, pues simplemente lo que voy a hacer va a ser editar los archivos UHD. Y entonces a partir de ahí, ya vamos editando todos los archivos, ¿vale? Todos los archivos que sean editables son las fotos, ¿vale? Por ejemplo, aquí están las letras. Que eso ya depende de como vosotros lo vayáis haciendo, le cambiáis el color, etc. ¿Vale? Y luego, este archivo no, ¿vale? Yo os digo los que son los más útiles. Que si yo haya, por ejemplo, estos. Los game BG son los más importantes. Bueno, no son los más importantes. Estos sí que queréis cambiar. Pero... A ver, que os lo encuentre. Estos son los botones del juego que también los queréis cambiar de colores. Posiblemente los cambios de colores. Os enseñaré muy bien como se hace. Vale, esto es lo más importante. Y esto ya no es como antes. Estos son los apartados en los que se guardan todas las texturas del juego, ¿vale? Y nosotros tenemos que editar los UHD. UHD, ¿vale? Espera, este botón que era. Vale, esto no sirve. Tenemos que editar los UHD, ¿vale? Buscamos aquí. UHD, UHD. Está el gamesheet normal. Y el gamesheet UHD. Haremos con el gamesheet normal. Vale, el UHD, ¿vale? Y aquí tenemos estos archivos. Aquí, como veis, tenemos las monedas azules del juego. De cuando... De lo que dije yo, que sí estaba dentro del juego. Y bueno, aquí no hay que cambiar absolutamente nada. Estos ya son archivos de los niveles dentro del juego. Pero si queréis que hablar cosas del menú, os vais al gamesheet 02. Y a vuestra... Y a vuestra calidad de imagen. UHD, HD o nada. Y aquí veis como yo le he cambiado todo el color. Vale, bueno, me lo cambié a un sub. Y aquí tenemos todos los iconos. Si queréis cambiar iconos, posiblemente también aquí borráis. Y bueno, ahora os voy a enseñar cómo hacerlo esto. Nos vamos aquí, sacamos esto. Y ahora luego lo volveremos a meter. Vamos a nuestro amigo Photoshop. Cuando estamos en Photoshop, abrimos nuestro archivo. El gamesheet 02 y vuestra calidad. Y aquí ya tendríamos nuestro archivo perfecto para editar. Y bueno, aquí ya podemos ir cambiando los colores. Por ejemplo, voy a cambiarlo a azul, por ejemplo. Y simplemente lo que hay que hacer es ir sustituyendo colores. Vale, pues yo aquí tengo un par de problemas. Porque como está en color rojo es más difícil sustituir los colores. Pero principalmente lo único que tenéis que hacer vosotros es buscar un tutorial en YouTube. Que yo no sé muy bien cómo hacerlo. Yo no controlo mucho en Photoshop. De cómo sustituir los colores a otro color. Es decir, si por ejemplo el juego está en verde, pues lo sustituyes con lo que tú quieras. Vale, eso está en YouTube y lo puedes ver perfectamente. Con una opción de Photoshop que ahora mismo no encuentro. Creo que es en filtro o alguna de estas mierdas. Pero no sé muy bien cómo se hace. Pero simplemente es eso. Y luego si vosotros queréis poner cualquier cosa. Por ejemplo, tunear esto. Que esto está muy guapo. Pues simplemente eso ya lo tenéis que hacer vosotros ya de una forma más profesional. ¿No? Con Photoshop y aprendiendo ahí muy bien. Y bueno, es simplemente cambiar colores y ya está. Tampoco hay mucho más que hacer. Así se cambiarían todos los colores del juego. ¿Vale? Eso ya vosotros vais seleccionando. Y si vosotros queréis cambiar cualquier color o lo que os salga del culo de los iconos. O queréis sustituirlos por alguno que queréis vosotros. Pues simplemente borráis esto. Por eso es esto que hay aquí. Pero con mucho cuidado de no borrar los de al lado. Porque coge la textura también. Y entonces ponéis el vuestro ahí. Lo perfeccionáis un poquito y lo tenéis que poner ahí. Y ya está. Y luego también tenéis que buscar la sombra. Porque cada icono tiene una sombra. ¿Vale? Que está por aquí. Cuesta mucho de encontrar. Pero lo podéis encontrar y está por aquí. No es algo muy sencillo. Pero se puede hacer perfectamente. Y luego también si queréis ponerle ya colores fijos a tus iconos. Es decir, que da igual con lo que le pongas que lo va a tener. Yo por ejemplo le puse a este. Que ya tuviera los colores normales. Que son los míos. Pero bueno, al final no se lo termine poniendo. Pero bueno, si os lo ponéis aparecerán todos los niveles con eso. Igual también está con las naves. Que también podéis distribuirlo. Por los rodillos. Con lo que queráis. ¿Vale? Es muy sencillo. También si queréis sustituir las texturas. También sustituir todo. ¿Vale? Aquí. Este es el archivo de todo. Entonces ahora simplemente cuando habéis hecho vuestros cambios. Le dais a guardar como. Y le dais a png. ¿Vale? Siempre. Y con el mismo nombre. Lo sustituimos. Vale. Y entonces ahora ya lo tendríamos aquí. Y ya lo podríamos meter otra vez en nuestra carpeta de resorcias. Y no habría pasado nada. ¿Vale? Esos son los archivos de dentro del menú. Luego también si queremos cambiar la progress bar. Que es la mierda esta que está ahí arriba. De cuando te pasas un nivel. ¿Vale? Que. Pues esto lo cambias del color. Y bueno. Aquí van viniendo los diferentes. Los diferentes imágenes que hayan trabajado. Esto ya lo podéis ir editando vosotros a vuestro gusto. Cambiando los colores. Esto cambiando las letras. Que esto es la fuente de color oro. Esto no tengo ni idea de lo que es. Pero no se ha cambiado. Y bueno. Esto son mierdas. Que esto es el suelo. ¿Vale? Que no importa mucho. Y esto se lo ha de en Zilke. ¿Vale? Esto es una cosa que me habéis dicho mucho. Es que bueno. Esto es tan sencillo. Como esto. Cuando le dais aquí. Bueno. Esto depende de vuestra calidad. Claro. Como siempre. Os saldrá. Esta especie de circulito. ¿Vale? Y entonces dentro del Photoshop. Metéis aquí un icono. Y ya está. No hay nada más que hacer. Le dais a guardar. Y lo metéis. Y simplemente ir editando las fotos. Y luego lo hacéis. Y luego aquí. Pues el rainbow. Que es el. No tengo ni pute de lo que es. La verdad. Ah bueno. Sí. Es el. El. Cuando estás eligiendo el. En el menú de opciones del juego. De elegir tu icono. Y estas mierdas. Esto que desbloqueas con los Yenma Packs. Pues eso. La mierda esta. Vamos. Eso es lo que os quiero decir. Es que no sé expresarme ahora muy bien. Estoy aquí mirando fotos. Y os voy diciendo. Que es lo más importante. Vale. Otra cosa muy importante chicos. En el streak. 0, 2, 0, 0, 1. Esto no tiene ni un HD ni nada. Esto es. El. La nueva. La estela que quieres tú ponerte. Cuando desbloqueas los 10 map packs. ¿Vale? Aquí la tenemos. Esta es la que yo me puse yo. Con mi texto de pack. Pero esto saldrá de colores. Como un arco iris. Que es la que viene por defecto. Y entonces aquí vosotros la editáis en Photoshop. Como queráis. Y pues bueno. La tendréis ahora mismo. Pues vamos a editarla. Y os lo voy a enseñar. Vamos a Photoshop. Cerramos este archivo. Le damos a abrir. Lo abrimos. Le metemos un poco de zoom. Porque es un archivo bastante pequeño. Y como veis aquí está bastante pixelado. Porque es un juego bastante pixelado. Pues simplemente lo que tenemos que ir haciendo. Es ir sustituyendo. Con nuestro amigo. El. El. Mierda. Está para rellenar. Coño. ¿Dónde sale el nombre? Pues por ejemplo vamos a poner azul. Y pues vamos rellenando. Ahora yo lo estoy haciendo así un poquito mal. Pero bueno. Vosotros ya lo haréis. De una forma más sencilla. Y entonces ahora por ejemplo hemos puesto la. La estrella. O sea. La estela. De color rojo. Ha quedado un poco mal la verdad. Pero. Simplemente para demostraros. Como se hace. Y bueno. Así. Movié un poco de sitio. Pero bueno. Ahora. Entre sources. Ya lo hemos copiado. Vamos a la carpeta. De steam. Que ahora se me acaba de volver a cerrar. Voy a abrirlo. Sustituimos la carpeta. Reemplazamos. Abrimos. Y como veis. Pues ahora cuando nos metamos. En. En nivel por ejemplo. A ver. Como veis. Se ha cambiado la. La estela. Corredor azul. Bueno. Pues seguimos. Os sigo contando. Las cosas más. Más buenas. Que podéis ir editando. Y con esto. Ya creo que podríamos ir terminando. Porque. Porque si. Pues bueno. Creo que ya. Hemos terminado. Con como hacer. Triple texture pack. Que es muy sencillo. Solamente es photoshop. Y ya estáis sustituyendo colores. Ir metiendo cosas. Y eso ya vosotros. Lo vais a hacer. Lo vais a hacer a vuestro gusto. Yo simplemente. Entonces os he dicho la manera de cómo hacerlo. Y bueno. Vais sustituyendo. Lo metéis en resources. Tenéis que acordaros. De ir metiéndolo cada vez en resources. Para sustituirlo. Y ya estaría todo. Esto es más o menos. Todo lo que os quería contar. Mañana o pasado. Tendréis el siguiente tutorial. Espero que os haya gustado. Porque estos vídeos. Cuesta mucho hacer. Bueno. También para la gente. Que sube vídeos en Youtube. Y le interesa. Pues saber de dónde sacan. Esos sonidos. Como los de. Como los de. Que es cuando sale la moneda. O los logros. Pues este es. El sonido. ¿Vale? Cuando le damos. Se lo hará un archivo de Sony Vegas. Y desde ahí. Ya lo podemos pasar a nuestros vídeos. Es muy sencillo. Pues bueno. Con esto ya tenemos. Todo lo que queráis. Ya podéis hacer. Todos los decursos. Para que salgan de los huevos. Pero siempre acordaros. De HD. UHD. Y. El. El no normal. Que es el Low. Medium. Y Ultra. Acordaos. Acordaos. Que si no la vais a liar. Acordaos. Yo lo hice en HD. Y en HD. ¿Vale? En HD. ¿Vale? En Low no está hecho. Mi HD Pack. Porque nadie juega en Low. Pero. Os aconsejo. Que penséis. Antes de empezar. De HD Pack. Y miraros vuestra calidad. Porque si no. No os va a dejar. Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya estoy bastante mejor. Del estómago. Así que bueno. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.